Actitud Que alguien esté dispuesto, o sea que depende 100% de nosotros la actitud. Y el segundo es la postura del cuerpo, que revela un estado de ánimo. Se me hace súper curioso el saber, digo, ya lo sabíamos, pero que en un diccionario nos diga que nuestra postura, la postura de nuestro cuerpo, revela nuestra actitud. Por eso es tan importante tener una buena postura. Así que aquí les van 5 tips muy importantes para tener una buena actitud. Así que vamos con el número 1. Y el número 1 es mantenerte positivo. Pero muchas veces me dicen, Bianca, es que ¿cómo? ¿Cómo me mantengo positivo? Y este tema, me han llegado mensajes a mis redes sociales de que, Bianca, es que yo siempre te veo alegre, siempre te veo con una actitud súper positiva. ¿Cómo le hago para mantenerme positivo? Bueno, pues aquí te van unas subdivisiones de los tips. Y el primero es controlar tus pensamientos. Ya sé que esto suena como un poco difícil o hasta a veces trillado. Dices que en todas partes dicen, controla tus pensamientos. ¿Cómo le haces para controlar tus pensamientos? Es hacerte consciente de lo que piensas y cuando un pensamiento negativo o un mal pensamiento viene a tu cabeza, inmediatamente detectarlo y cambiarlo por algo positivo, eliminarlo totalmente, pensar en otra cosa. Eso es súper importante. Hacerte consciente de tus pensamientos. Hay que recordar que eres lo que piensas. Así que, por favor, hazte consciente que se te quede súper grabado en la mente. Tú te vas a convertir en lo que piensas. Así que, saca lo mejor de cada situación. Y este es otro punto importante. Cuando tú estás en una situación difícil, por más difícil que parezca, escárbale hasta sacarle lo positivo o lo mejor de cada situación en la que estés viviendo, por más difícil que parezca. Y recuerda algo muy importante también. Si tú piensas que puedes, lo vas a lograr. No importa lo que tú tengas en mente. Si tú piensas que puedes, lo vas a lograr. Y vamos al punto número dos, que es rodéate de personas positivas. Para poder tener una buena actitud, necesitas rodearte de personas positivas. Y este tema ya lo tengo en mi canal de YouTube y en mi podcast en Spotify de Somos Líderes. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que se vayan directamente a buscar la importancia que tienen las personas que te rodean en tu vida. A lo mejor no hemos hecho mucho conciencia de esto, pero y en este tema que te digo que ya lo toqué hace algunos episodios atrás, el poder alejarte un poco de las personas que no te llevan nada bueno a tu vida y el acercarte a personas que te llevan cosas buenas es súper, sumamente importante. Así que empieza a escoger a las personas que te rodean. Perdón, yo sé que va a doler y que y que va a ser difícil alejarte de las personas porque muchas veces e incluso a lo mejor tu propia pareja, tus padres, tus hermanos son personas que no atraen nada bueno a tu vida y pueden ser tóxicas. Esas personas no las vas a eliminar totalmente, pero sí puedes delimitar el tiempo que pasas con ellos y vamos con el punto número tres y es buscar la diversión. Busca divertirte, aléjate del drama, aléjate de los problemas y busca siempre la diversión, las risas y esto nos lleva al punto número cuatro y es que consumes. Elige consumir contenido que no afecte tu estado de ánimo y que por el contrario te lleve a cosas positivas, como por ejemplo, elige el contenido que consumes en la televisión, en redes sociales, que audiolibros escuchas, que consumes en Spotify, que podcast te escuchas. Literalmente está entrando a tus oídos, pero súper mal y lo más importante yo creo eso es es el consumo en redes sociales, como no hay un filtro en redes sociales, porque por ejemplo, en la televisión sí puedes escoger qué canales ver, que qué tipo de contenido hay en cada canal, pero en redes sociales no hay filtros. Entonces, sí, escoge muy bien las cuentas a las que sigues para que te alejes de todas las personas negativas, del hate, del drama y elige consumir contenido que llene tu alma, tu cuerpo, tus pensamientos y tus oídos de palabras positivas, de palabras de luz, de palabras de amor. Y punto número cinco y último, tu postura, que era lo que hablábamos al principio, lo que decía el diccionario, elige una postura correcta. ¿Tú crees que una persona positiva está así, jorobada, agachada, con la mirada hacia abajo? Por supuesto que no. Elige una postura, una buena postura, hombros atrás y esto, yo sé que de repente es difícil mantenerla, pero cada que te acuerdes, adopta una buena postura. Y si tú crees que de repente te sientes con una actitud súper negativa, puedes adoptar la postura de Superman, que es con los puños en la cintura, al lado de la cintura, hombros atrás. Esta es una postura de Superman que te va a ayudar y te va a cambiar la actitud y el ánimo. ¡Cañón! Y lo otro es levantando los brazos hacia arriba y con tu mirada hacia arriba unos cuantos segundos y vas a ver cómo va a ayudar a mejorar tu actitud. Espero que estos tips les hayan servido muchísimo. De verdad me alegra que estén aquí en mi canal. Gracias por seguirme. Gracias por escucharme. Comparte este contenido a la persona que tú creas que le pueda ser de utilidad. Aquí en la caja de descripción de este video te dejo los links a mis redes sociales para que me sigas. Dale click a suscribirte a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Y te mando un beso enorme. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!